Los egipcios asistieron el miércoles 23 de mayo a las urnas para elegir a su nuevo presidente después de la caída del exmandatario Hosni Mubarak el año pasado. Alrededor de 50 millones de electores han sido convocados para depositar su voto en favor de uno de los 12 candidatos presidenciales en los colegios electorales que abrieron las puertas en todo el país desde las 8, hora local, bajo fuertes medidas de seguridad a cargo de la policía y el ejército. En muchos de los colegios de esta capital se podían apreciar largas colas de ciudadanos esperando para votar. Entre los favoritos a la presidencia se encuentran el exjefe de la Liga Árabe, Amr Musa, el islamista Abul Futu, el líder del Partido Libertad y Justicia, Mohamed Morsi, el exprimer ministro Ahmed Shaqif y el nacerista Hamdín Sabahi. Para asegurar la transparencia y la justicia de las elecciones, 14.500 jueces y 65.000 funcionarios públicos monitorean el proceso en toda la nación. Además, se les ha permitido a tres organizaciones de la sociedad civil extranjeras y 49 locales fungir como observadores. La actual disputa por la presidencia se centra principalmente entre los políticos islamistas y laicos. Corresponsales de Xinhua, reportan desde El Cairo, Egipto.